La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Barbate... ...organiza la segunda edición del evento... ...Pescados de la Bahía de Barbate y degustación popular... ...que viene a sustituir a la tradicional sardinada popular... ...que por motivos de cota de este pescado... ...no se puede llevar a cabo. Este evento se realiza en colaboración con las peñas... ...asociaciones y particulares de la localidad... ...que elaborarán para ese día un plato tradicional barbateño... ...que se podrá degustar junto a un refresco, vino o cerveza... ...al módico precio de un euro y cincuenta céntimos. El Delegado de Fiestas, Juan Miguel Muñoz... ...invita tanto a vecinos como a turistas... ...a deleitarse con platos de la gastronomía barbateña. Bueno, invitaros a que vengáis a degustar nuestros platos típicos... ...y a echar un dita con nosotros. Esta degustación popular se celebrará el próximo sábado... ...8 de septiembre a partir de las 12 de la mañana... ...en la explanada del Hawái... ...justo al final del Paseo Marítimo.